Improvisar una parada de autobús le podría costar a los choferes de transporte público una multa de 122 mil colones. Así lo establece la Policía de Tránsito. Sin embargo, no solo se trata de un asunto económico, una parada del autobús en un punto irregular podría ser una situación de mucho riesgo. Usted lo sabe bien, en el último caso, esta acción le cobró la vida a una mujer de 55 años en Orotina. Ella se iba bajando del bus cuando un tráiler impactó la unidad por detrás.